Me mordí a los lazos al no poderte mirar Mi pez estremecía al no poderte tocar Hoy por fin esta noche estarás junto a mí Olvida la vanidad y el orgullo dejanlo afuera Que esta noche es el sol y bohemia Es por la ansiedad de que estés junto a mí Olvida la vanidad y el orgullo dejanlo afuera Y tus labios se entreabrieron Para decirme deseo y te quiero Suelta el listón de tus pelos Desvanece el vestido sobre tu cuerpo y acerca de mí Te beberé del perfume de tu piel Deslizando la rosa en tu cuerpo provocando al amor Apágale la luz No puedo esperar más Aprenderé de ti hasta el final Provócame en mis lados Hazme tu ya de una vez Impaciente estoy de ti De tu sensualidad que siempre caché Suelta el listón de tu pelo Desvanece el vestido sobre tu cuerpo y acerca de mí Del perfume de tu piel Deslizando la rosa en tu cuerpo provocando al amor Apágale la luz No puedo esperar más Aprenderé de ti hasta el final Provócame en mis lados Hazme tu ya de una vez Que impaciente estoy de ti De tu sensualidad que siempre caché ¡Gracias! 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 ¡Gracias!